Y ya tenemos imágenes de la presencia del Gobernador Daniel Scioli y Martín Insaurralde en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Más allá de lo político, me gustaría hacer una reflexión desde lo personal. Y yo lo digo ahí en el spot, porque para ir entendiendo claro a qué se debe este compromiso, este proyecto que la Argentina se viene transformando en estos 10 años, es muy difícil poder transformar a la Argentina, dedicarse a la vida política si uno no entiende que esto debe de darse con responsabilidad, con planificación, con cuadros políticos, pero principalmente con buena gente. Con gente que tiene valores, que tiene ganas de que a la Argentina le vaya bien y no le vaya bien en lo personal mismo. Nosotros por eso nos enamoramos de este proyecto con Néstor y Cristina. Lo mismo que comenzaron ellos en el 2003, cada uno de nosotros fue despertando ese amor de ver en la formación de cada uno de nosotros, de los valores, de la familia, de ver que siendo solidarios se iba a poder transformar la Argentina. Por eso seguimos estando acá, porque creemos que estos proyectos colectivos le dan a cada uno de nuestros municipios, por ejemplo a mí en Loma de Zamora me sucedió eso, de ver cómo acoplándonos a un proyecto nacional, provincial, que podíamos articular políticas entre todos juntos sin pensar en el éxito de uno individual, le iba muy bien a cada uno de nuestros vecinos y nuestros ciudadanos. Y lo mismo te pasó a vos, Daniel, lo decías vos desde ese 25 de mayo de 2003, que te eligió ese gran presidente, ese gran hombre que con grandes convicciones, con tanta fuerza vino a transformar la Argentina. Y lo mismo sigue haciendo Cristina, esta mujer amplia, generosa, que lucha todos los días por eso que eligió, como es su eslogan, ella eligió la patria, eligió cada uno de nosotros, eligió servir para cambiarle en realidad a la enorme mayoría y es su gran sueño de Cristina poderle llegar con un Estado presente, enérgico a los 40 millones de argentinos. Y ese fue nuestro enamoramiento, pero quiero transmitirte, Daniel, adelante de todo el grupo de trabajo que me siento muy orgulloso de este gran compromiso, de este gran desafío quemado de la Presidenta y el Frente para la Victoria, pero yo no dudé nunca de tu gran compromiso por este proyecto, vos sabés que lo hemos hablado muchísimas veces, se han dicho muchas cosas y a veces vale la pena refrescarlo y decirlo porque la gente que se pueda mirar a los ojos y podamos seguir transitando la vida política, pero la vida afectiva, ver como tu compromiso en este momento es igual que desde el primer día, desde ese 25 de mayo de 2003, y después por esas 5 veces que te eligió, como decías muy bien vos, Néstor Kirchner, ¿podrías quedarte gobernando una provincia de Buenos Aires muy compleja? Vaya, preguntale a tus ministros y a tus funcionarios, si no es una provincia compleja que hay que articular políticas todo el día, trabajar para transformar y cambiar la realidad, porque cuando resolvemos una situación vamos por otra y así seguimos constantemente porque para eso nos dedicamos a la vida política.